Hola amigas, hoy les voy a compartir un tutorial muy sencillo, vamos a trabajar sobre estas sandalias o chanclas, yo compre estas, son del numero 3, estan pequeñas, es mi numero y bueno amigas, lo que vamos a trabajar es algo super sencillo, su precio es muy económico son de las mas económicas que yo encontré, creo que hay mas económicas aún, pero bueno estas son las que yo encontré, hay de muchos colores, bueno de acuerdo al hilo y laza que ustedes tengan, incluso lanita, ese es el color que ustedes van a elegir, si quieren combinar pues esta perfecto, por ejemplo un negro y colocarle blanco o al revés, un rosita y colocarle gris, bueno vamos a trabajar con una, lo que vamos a hacer amigas es super super fácil y el material que pueden utilizar es como este que ustedes ya lo conocen, va haciendo en desvanecidos los colores, se van acomodando precioso y yo tengo este color, se me hace super suavecito, pero si ustedes no tienen algo así, también les sirve esta que es hilaza, muy parecida al sinfonía, se llama acri hilaza, así yo la compro, cualquiera de estas dos les funciona, yo tengo gancho del 3, puede servir 2, 2 y medio, aquí el caso es no usar un gancho muy grande, porque si no pues nos va a quedar muy flojito y se nos puede como zafar, ok, bueno si ustedes tienen esta, esta vamos a trabajar en el color que ustedes tengan, los matizados quedan muy bonito también y bueno chicas vamos a ocupar muy poquito, poquito material, yo andaba buscando la hebrita que trae aquí adentro para facilitarme, pero creo que voy a usar esta y vamos a irnos rápidamente amigas, esto es super sencillo, lo primero que vamos a hacer es forrar toda esta parte, todo nos vamos a ir por acá hacia acá, nos vamos a acomodar como ustedes quieran, de aquí para allá o de aquí hacia acá, como ustedes se puedan acomodar, ok, vamos a empezar, una vez que nosotros terminemos vamos a fijar el punto de aquí hacia acá o quizás no sea necesario atarlo sacando esto de aquí para pasar el hilito por aquí, no creo que sea necesario porque vamos a hacerlo tan tupidito, tan tupidito que lo mismo que va a estar bien rellenito obligará a que esté bien pegadito aquí, entonces amigas vamos a empezar conectando nuestro hilo por debajo, vamos a sacar la lazada por aquí arriba, no importa que estemos aquí un poquito retirado de aquí, conforme vayamos tejiendo se nos va a ir acomodando, vamos a lazar así y si ven yo estoy pisando mi hilito con el que me conecte, de esta manera es súper fácil metemos por debajo y de nuevo y lo vamos a hacer hasta llegar hasta acá, no vamos a llegar con puntos que nosotros veamos el plástico así, no, esto pues lo vamos a acomodar hacia allá, hacia la orilla y súper bien apretadito me avanzo al número de puntos que hagamos porque entre más más vayamos haciendo esto se va a ir hacia abajo, ok, bien hacia abajo, ahorita ya no lo bajo lo suficiente porque me va a estar estorbando donde me va a complicar el trabajar vamos a hacer una decoración preciosa, no sé si recuerden el vídeo que subimos que también trabajamos con yute, hicimos mariposas, hicimos corazón, hicimos flor, que otro hicimos aquí ya estoy perdiendo la colita del hilo con el que yo me conecte y poco a poquito si ustedes alcanzan a ver ya se ve los colores como se van en este desvaneciendo y vamos a ir obligándola a bajar bien apretadita, esto que ven aquí es el último pedacito del hilo con el que yo me conecte si se sale lo cortan y si no lo entrelazan con un ganchito más pequeño, nos vamos a ir así amigas hasta llegar acá, súper fácil, vamos a hacer una sola vuelta pero si ustedes quieren hacerle picocito picocito o como un chinito en toda esta parte también se los muestro es algo muy muy sencillo porque miren las chanclitas muy económicas vienen un poquito áspera todo este bordito, como la ribavita o eso y como que a veces lastima pero si queremos decorarla incluso colocándole algunas piedritas o lentejuelas qué sé yo, por ahorita vamos a hacer un modelo súper fácil ya más adelante les voy a compartir algo más complicado nos conseguimos unas sandalias más bonitas, más finitas para que podamos hacer eso por aquí todavía se le ve el pedacito del hilo con el que me conecte estos puntos de aquí tienen que quedar todos mirando de este lado no importa que se nos muevan por ahorita que vamos trabajando ya después nosotros los vamos a acomodar todos mirando para acá y si ven ya se obligó a quedar aquí directo cuántos puntos amigas, no se preocupen en contarlos cuántos ponemos de este lado, cuánto ponemos en la otra sandalia lo único es que les digo vayan haciéndolo sin que esta manita sea floje que es donde tenemos el hilo para que este punto, este preciso el que estoy haciendo ahora no nos quede flojito gancho del 3 pero si son materiales más delgados, más gruesitos pues ahí diferencia el número y cada que hagamos una buena cantidad los volvemos a apretar bien apretaditos no hay que ser codas con esto, hay que ser generosas con los puntos entre más pongamos, pues más bonita se va a ver bien, ahí vamos viendo los colores como se van acomodando bien, la gama de colores, estos, así se van a ir acomodando yo compré varios de estos, incluso les regalé uno a mi hermana Zenaida pero yo tengo plan de hacer algo con este no sé todavía que voy a hacer chicas yo empecé algo y ya lo tengo a medias, no me gustó porque no se alcanzaba a ver bonito, se me ocurrió hacer cuadritos cuadritos para hacer un chaleco pero no funciona en este material ir haciendo cuadritos porque pues no terminamos la gama de algún color y empezamos otro cuadrito y todos los cuadritos van quedando pues disfuncionales para mí porque no, la gama de colores no se acomoda así que voy a trabajar algo tubular yo creo para que los colores pues se vayan acomodando bien bonito vuelvo a bajar el número de puntos y si ven casi voy quedando donde mismo pero no importa porque ese es el chiste que hay que esté bien apretaditos porque si hago muy pocos y aguaditos estos se me va a mover para acá cuando yo llegue aquí donde yo me tengo que pasar de este lado ahí las voy a ver y al estar bien apretadito va a obligar a que no se me mueva no va a tener espacio para que se me haga para arriba ni para abajo hace tiempo que les quería compartir algo así mire forrar las chanclitas del color de alguna ropa que nosotros tengamos una chanclita muy sencilla la podemos hacer preciosa hasta para andar en la playa en casita ir a la tiendita y bueno voy a seguir hago estos hacia acá hacia la orilla y vuelvo a jalar hacia abajo voy a seguir un par más hasta acá y ahí los veo bien amigas ya llegué a esta parte y quiero que veamos yo lo que estoy haciendo aquí traté de poner los más que pude pero los fui acomodando con mi mano de modo que así no se vea la piel la pielecita o lule o lo que ustedes tengan en su chanclita si todavía ven obligamos un poquito a que baje y hacemos un par de puntos tomo el lacito por arriba paso siempre ajustando con mi mano izquierda este hilo para que el punto quede apretado aquí en esta parte donde está que va nuestro dedito pues va a quedar bastante tapadito pero si por algo no les queda tan tapado ahí va a ir el adorno se me zafó vuelvo a tomar por debajo tomo el lazo todavía estoy por el lado derecho ahorita me voy a pasar acá al lado izquierdo hago este último punto y me voy a pasar de este lado si ven aquí está esto esto de aquí lo único que voy a hacer es pasarme no voy a hacer más nada que pasarme ok ahí está mire trabajé de este lado ahora estoy de este otro lado lo mismo vamos a hacer voy a empezar a tejer así ahí está mi punto mi siguiente punto no me preocupo por ahorita este que se vea la cadena por aquí arriba yo la voy a acomodar bien en la orillita una vez que ya tenga muchos muchos por ahorita pues para que vayan viendo aquí yo tengo sosteniendo mi mi lanita voy haciendo el punto ajusto justo cuando hago el puntito este bajo jalo y ajusto y ya que tenga varios vean como se ve se ve todo el plástico y la cadena queda por arriba nada más yo la muevo hacia allá hacia la orilla y voy bajando lo pego esto de aquí cuando yo ponga el adorno estos que se ven así por arribita aquí lo voy a obligar a pegar aquí con el adorno la flor o lo que yo quiera poner este puntito que se ve aquí más clarito no es la chancla es de la lana que ahí está de ese color pareciera que es el plástico pero no está súper bien cubierto por más que le movamos no vamos a ver el plástico y de eso se trata porque eso obliga que aquí quede ahí porque no hay manera de que se haga hacia acá ok entonces si ven ahí está miren trabajamos de este lado y ya nos pasamos hacia el otro todo esto voy a rellenar y lo vamos a hacer con las dos sandalias o chanclitas esto de aquí son las cadenitas todas las vamos a acomodar todas aquí ok entonces yo sigo les digo si ustedes quieran al final hacerle algo chinito aquí que sería ir haciendo picocitos regándolos uno para allá y para acá lo podemos hacer picocitos o cadenitas puntos bajos y agregando dos tres cadenas y otro punto bajo y así aquí pasé dos veces y bueno voy a terminar esta voy a hacer la otra y venimos para ver que le vamos a adornar arriba vamos a buscar un botón vamos a buscar una piedrita déjenme porque tengo mi organizador creo creo vamos a ver que tenemos aquí bueno hace tiempo que yo tenía estas pero que creen que no me funcionan porque todas se me ocurrió comprarlas sin pares aquí estaría padre hasta colocarle de acuerdo al hilo que pongan yo creo que esta no porque el color pues nada que ver pero yo de todas maneras en las comentas son perdón son como botoncitos y los venden en las mercerias hay de muchos colores y esto les puede funcionar si ustedes utilizan colores así cualquiera de esto incluso en blanco todo en blanco y luego le ponemos colores voy a tratar de conseguir este sus pares de esta para adornar otras chanclitas miedos también tengo botoncitos así como con piedras pero igual aunque yo pusiera dos o tres si estos tengo muchos pero no me combinan ya para las nenas si van a ser para las nenas vean que idea más bonita a las nenas ponerles rositas se me hace también bien padre yo compré unas piñitas también y se me hacen bien bonitas también que puedo colocarle unas piñitas que les parece estas piñitas a mi no me combina con este diseño no me combina yo tengo otra idea con estas tengo otros botones medio raros no no me combina yo le pondríamos o ya sé mejor vamos a tejer una flor o algo así porque si no estos me brincan estos están bien padres que las tengo pendientes para algún trabajo pero no nada que vea esto no creo que seguiré buscando voy a ahorita en lo que forro la otra miras voy a ver que que le ponemos voy a pensarlo un poquito bolitas de colores también se verían bonito pero a mí me gustaría estas bolitas de madera tengo pero no sé no yo creo que le voy a poner otra cosa estas son de madera también pero yo quería unas café no me brinca no me brinca todo esto vamos a hacerle algo tejido que les parece una flor aquí o una mariposa como los que yo le decía que hicimos con yute se acuerdan que si no trabajamos con yute bueno algo así teníamos esta es de de lanita que creo que tengo pendiente el tutorial la hicimos de yute vamos a ver cómo nos queda con este material una flor una mariposa igual un corazón no sé amigas que sería bueno tejerle bueno ustedes ya se los dejo a sus ideas yo les voy a compartir lo que yo creo que podría verse bien pero ustedes deciden yo creo que hasta unos pompones hay unos dos tres pompones bien coloridos yo creo que si se vería chulo no creo pompones bueno ahí les dejo las ideas amigas ustedes ya deciden que le pone wow miren nada más qué bonito pero este lo compré en prichos y nada más tengo uno sí creo que fue en prichos sí creo que sí aquí trae como un elástico que estaría ideal para ahí cosérselo pero miren bien bonito hoy sí me encontro pero no tengo dos y está tan suavecito que no inventen amiga súper chulo me encanta la suavidad así que bueno ahí está la siguiente idea para que ustedes lo piensen bien amigas ya terminé los dos modelos que yo quería compartirles este pues miren están las florecitas de un solo lado trate de ir sacándole al hilo los tonos pues diferentes porque si no pues nos va quedando por ejemplo toda esta parte nos iba quedando blanca toda o cremita o marfil entonces fui sacando el hilo para irlo acomodando que pues se vean un poquito parejas los colores hice de este lado así cuatro flores y le puse la perla se la cosí ahí les cuento esta fue así a mi esposo le gusta esta a mi me gusta esta mañana voy a ver cuál le gusta a mi hija y creo que así como ella decida porque se las voy a dar a ella cuál le gusta yo le cosí perlas de este lado todo todo perlas en esta parte nos cuesta un poquito ya finalizar para rellenar pero pueden rellenar hasta acá súper súper apretado y luego lo van bajando con mucho cuidadito hasta esta parte yo solo le puse ahí esta flor se la cosí y perlas ustedes díganme cuál les gusta más y así ustedes la van a decorar voy a hacer otro modelo con mis chanclitas viejitas que están súper súper viejitas para que ustedes puedan verla con otro color ahí les encargo muchísimo que me dejen dicho cuál les gustó más por favor yo mañana les dejo el modelo que voy a elegir en el tutorial ahí les dejo ustedes van a ver cuál voy a elegir les voy a enseñar rápidamente cómo se hace la florecita esta ya la hemos trabajado aquí en el canal es la flor con perla florecita con perla está en el canal ya la hemos trabajado en muchas otras cosas pueden hacerla como en este caso que yo la estoy haciendo con cinco pétalos o con seis y vamos rápido para que ustedes vean cómo la vamos a trabajar les muestro cómo yo la cosí ahí y ya sería todo en el tutorial muy sencillo verdad bueno nos vamos a ir rapidito con un arito mágico y vamos a trabajar dentro del arito estoy haciendo con un gancho más pequeño yo lo usé con el mismo con el tres si lo hacen con gancho más chiquito les va a quedar más apretada la florecita ok vamos a ir aquí y vamos a empezar a subir con dos cadenitas y vamos a hacer dos pilares uno y dos sacando uno dos y las tres hebritas vamos a hacer un pilar con doble lazada y vamos a tejer cada uno de los hilitos uno dos tres y cuatro ahora dos pilares otra vez uno y dos hacemos dos cadenitas y bajamos al aro mágico y hacemos un punto bajo este es nuestro primer pétalo ok entonces vamos a hacer cuatro más dentro del arito primero aquí ya subimos con dos otra vez un pilarcito nuevamente otro pilar doble lazada uno dos tres cuatro otra vez uno dos tres dos pilares sencillos y bajamos con las dos cadenitas que las vamos a pegar con punto bajo voy un poquito rápido porque esto ya hemos hecho en muchos tutoriales esta flor quienes no me siguen en el canal las invito a suscribirse amigas para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que yo aquí les comparto bien tenemos las dos cadenitas dos pilares un pilar de doble lazada y nuevamente dos pilares y bajamos con dos cadenitas punto bajo dos cadenitas y subo otra vez aquí ya llevamos uno dos tres iniciamos el pétalo cuatro dos pilares lazo doble otra vez hacia abajo dos pilares y dos cadenas para pegar con punto bajo dentro del aro cuidado para que no dejen fuera esta hebra porque si no después no va a cerrar así cuando la jale caminamos un poquito hacia atrás los pétalos para que nos quepa uno dos tres cuatro el cinco ya pegamos con punto bajo subimos con dos y hacemos el pétalo cinco como ven este me está saliendo todo en color beige o marfil si yo no lo quisiera así lo único que iba a hacer es buscar empezar desde el lado que tiene los otros tonitos o tomo este o me voy directo acá que ya tiene mayor combinación del hilo bien entonces vamos con dos cadenas dos pilares pilar de doble lazada dos pilares y vamos a terminar con dos cadenitas y aquí un punto bajo ahí ya vamos a cortar el hilo vamos a ir con nuestra tijera cortamos un pedacito este lo saco de aquí tomo el aro mágico y lo cierro lo más que yo pueda con cuidado de no reventarlo y este hilito que tengo aquí no lo voy a esconder ni nada como voy a coserla ahí traten de cerrar lo suficiente el aro y este pedacito cortamos dejando ahí unas cositas de nada y vamos a acomodarlo y ahora sí vamos con nuestra perla yo tengo aquí la aguja esta es de esta que le dicen capotera o sin punta me funciona esta porque mi perla viene grande viene con el agujerito grande estas perlas las compré en Walmart viene en las bolsitas con muchas muchas perlitas bueno como tengo ya mi chanclita como yo la quiero nada más les muestro en esta como ignoren una de las perlitas que solamente me metí aquí y ahí hice un nudito y fui cosiéndolas al gusto como yo quise aquí procuro en la parte de hasta atrás meter pues el nudo que ya tengo en la aguja este lo puedo perder un poquito más para que no se vea o no nos lastime en el pie o de lo contrario no lo ponemos nudito y lo que hacemos es antes de empezar a coser hacer varias pasaditas tomando un hilito más hacia atrás más adelante para que quede bien fija y aquí ya el nudo no nos va a molestar en el pie corten lo más bajito que puedan pero también fijen perfecto el hilo hagan de cuenta que esa perla que está ahí no está esta porque bueno se supone que si la cosieran como esta no yo nada más les muestro como yo cosí la florecita este es el hilito de la perla voy a meter en uno de los laditos si ven mi agujerito de la flor está un poquito grande así la quise dejar si no ajustan un poquito más meto hacia acá mire y otra vez pero no por el mismo sitio porque si no la sacaría hasta que fije hasta que fije un poquito mi flor ya meto la perla acá otra vez miren de este lado otra vez por aquí no estoy ajustando muy durito para que pueda yo hacerles así mostrarle pero ustedes van apretando bien el punto meten la perla y lo mismo vamos a seguir cosiendo hasta que ya se disimule perfecto el hilo lo tenemos que super fijar fijar para no hacer nudos entramos más al pétalo derecho al pétalo izquierdo y aquí atrás que no se vea el bodoquero acá este hilito de aquí lo puedo dejar ahí o lo recorto oye cuidado que no nos llevemos los pétalos bueno una vez que ya estén super aseguradas varias varias veces aquí sea por arriba o por debajo y tenemos la florecita ahí miren que bonita ya la tengo fija yo en este caso pues les decía que pues este modelo era así nada más con las perlas yo se la muestro mañana a mi hija si ya le gusta así si quiere que le ponga otra flor aquí le retiro este le coloco la perla que le acabo de cortar y bueno esta florecita me pareció que está muy triste a mi me gustaría cambiársela por una que pues tenga así el matizadito esta también quedó como muy oscurita esta si tiene tonitos café está muy poquito tonito en gris por aquí por acá por aquí también que nos queden no tan como esta que quedó de un solo color que igual creo que se ve bonita bueno amigas va a ser todo en el tutorial yo les dejo al final de este con que modelo me voy a quedar y igual voy a dejar las dos ok y les enseño el otro modelo que voy a hacer con la chanclita viejita que tengo con otro color a ver como la decoramos y bueno ahí va a ser todo nos vemos en un próximo tutorial espero que les sirva que les funcione si tienen por ahí sus chanclitas todas viejitas ya maltratadas puestémosles vida con esto escojan un color bonito una hilaza o lanita y hagan su decoración de alguna de estas formas si es que les parece y les gusta y bueno chicas nos vemos en un próximo gracias gracias